¿Qué pasa mi loco? Dímelo, dímelo, activo, activo. Oye, esperamos un momentito. ¿Qué indica? ¿Va a Chile? Sí. ¿Sí? Ya mi loco, ahora sí. Bueno, saluditos de acá. Saludos a Chile. Saludos de acá de Chile, mi droga está más que activo. Y un saludo a toda la gente que se está conectando. Bueno mi gente, aquí, que nuestro amigo acá, nuestro compadre, nuestro partner se presente, para que la gente que no lo conoce, lo conozcan. Oye, te hablan Windy City Boys, Sonic y Shadow, directamente desde Chicago, representando, ya se sabe, los latinos. Sonic y Shadow. Más duro ahorita mismo en Chicago, baby, Sonic y Shadow. Rompiendo, rompiendo, rompiendo. Gracias a los vientos, David. Saludos a Chile. Chao. Y tú, bro, ¿qué hay? Estamos activos, estamos activos. Un saludo para el 3Family Records ahí, que se está conectando. Bueno compañero, ¿cómo, quién le parece la música hoy en día? Allá en Chicago, ¿cómo está el sistema? ¿Les gusta? ¿Les gusta el negocio? El negocio, ahora mismo estamos creando un nuevo movimiento. Sí, no hay mucha música que la mueva en los latinos. En Chicago no hay mucha gente moviendo el género, así como lo estamos haciendo nosotros. Y no somos nosotros solamente, hay varios ahí, tú conoces varios que le meten acá en Chicago. Estamos creando algo nuevo, algo distinto. Ahora mismo estamos trabajando en nuestro álbum, se llama Windy City Boys. Eso viene por ahí un par de meses. Es producido por nuestro grupo de Puerto Rico, se llama Lleno Falla. Le mete bien duro. Así que viene algo ahí, viene mucha música, vienen muchos nuevos proyectos, vienen videos musicales. Estamos trabajando en eso ahora mismo. Buena, buena, buena colaboración. Buena que se venga a futuro, algún artista connotado. Ahora mismo no podemos hablar sobre mucho del proyecto de los Windy City Boys, bro, porque es algo que estamos trabajando full, bro. Yo siento que es hora de que Chicago esté en el mapa mundialmente, bro, porque hay demasiado talento aquí en Chicago, bro. Y no sé si has escuchado de varios artistas aquí, estamos representando full. Ahora con Windy City Boys, por eso no hemos sacado nada todavía a la luz, porque estamos trabajando con el Sonic en algo bien nuevo, bro. Como Jane of Falla de Puerto Rico, tú sabes que si los dos de que tú lo ubicas lo conoces y, bro, de ese álbum va a poner en el mapa todos aquí. Va a salir a romper, va a salir a romper, el álbum va a salir a romper, bro. Así que si vienen colaboraciones, claro que sí, bien. Mira, mira, y si estás presentando, ya sabes, todavía hay gente que está conectada al live. Acá para los chiquillos, cualquier tema o YouTube en colaboración, acá están los chiquillos disponibles con un flow, pero matador. Nada que decir, nada que decir. Algo diferente, algo diferente, un flow es mexicano, borico, ha mezclado, es algo distinto, algo nuevo. Mucha cultura, mucha cultura de un género, brother. Así que solo hay gente que confiarse en este proyecto y va a ser el gusto de mucha gente cuando salga, bro. Hay que pegarse todo ritmo, como decimos acá en Chile, bro. Sí, 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 tú sabes. De hecho, en el álbum viene varios géneros. Viene reggaetón, viene trap, viene maleanteo, viene dancehall, viene demógeno. ¿Se puede escuchar un adelantito de alguno? No, bro, no se puede. Chabango, chabango, chabango. Para la próxima entrevista. Vale, vale, vale. Para la próxima te damos algo exclusivo. Algo exclusivo. Para ti. Hablando de Chicago y su música, dirijámonos un poco a Chile. ¿Qué les parece cómo está el género chileno y los grandes exponentes de acá de Chile? Buena pregunta. Oye, en lo personal, a mí me gusta cómo le mete Pablo, Pablo Chile. Pablo Chile. ¿Bien sonado para allá? ¿Cómo fue? ¿Bien sonado para allá o no? ¿Suena harto? Sí, 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 él suena acá, sí. Se ha pegado, se ha pegado acá también. Los playtes, los playtes, los playtes. Se escucha la chichigan, chichigan. Chichigan, sí, chichigan, ya tú sabes. Sí, le mete, le mete. Siempre chichigan. ¿Qué gusto que le mete a Chile? Se cortó, ¿cómo fue? ¿Algún otro exponente que le guste de acá de Chile a ustedes? Es lo que he estado pensando. Hay unas canciones, he escuchado varias canciones y he escuchado varios talentos nuevos que en verdad aún no los reconozco, pero ahí veo que hay mucho talento también. Sí, no, sí, mira. Porque en Chicago y acá Chile está llenísimo de talento. En Chicago en cualquier momento explota el talento, explota, pero va a morir, así como a matar. Yo sé que si alguien de Chile acá en los comentarios se tiene una barra, va a estar duro. Oye, mi mona. Oye, papi, consulta. ¿Tú de cuánto tiempo ya viene más o menos con esto de la música? ¿En qué género te formaste? ¿Cómo fue la pregunta? ¿O qué? ¿Cuánto tiempo llevamos en esto de la música? oficialmente bro, oficialmente así, este año es cuando nos pusimos para esto full bro, porque todo empezó así como que tú sabes, vacilando en el estudio cristaleando, haciendo temas aquí y allá, y en la música la verdad siempre estuvimos, pero cuando dijimos decidimos, sabes que vamos a ponernos la verdad para esto, full, full, full pues este dos años bro el pasado y este que estamos trabajando en el álbum y vamos con toda la fuerza homi, o sea este álbum es no como nuestra presentación al género, es de ser lo que siento que va a ser el Sonic y Shadow, va a ser algo que nos ha reconocido porque tú sabes que hay mucho talento, pero es difícil darte a conocer en la industria porque hay muchísimo talento pero este álbum es algo diferente, algo que que puede que no, que sea algo grande, si Dios quiere Buena, buena mi verdad, mira yo acá, bueno, en la compañía te estás cortando bro, no te escuchamos se está cortando, se está cortando ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? lo que pasa es que estaba por wifi, ahora tuvo que estar por datos todo bien, ok ¿Me veo? Sí, sí, seguimos, seguimos, te escuchamos bien ¿No? 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 Vale, vale Bueno, como te decía, oye, en toda su trayectoria musical han tenido la experiencia de estar en Tarima ya, ¿cierto? Sí, claro, claro Hemos tenido la fortuna de romper guardia en Tarima ya en México, acá en Chicago ahora tenemos la fortuna de grabar con Benny Benny con Tudy La Duraca ¡Wow! Haremos grabados con ellos, sí nos pueden encontrar las canciones en YouTube en Apple Music en Spotify, en iTunes, Sonic y Shadow Exactamente eso mismo le iba a preguntarle que dieran su información cosa que la gente que está viendo este live y cuando la subamos que todos sepan a dónde pueden ir a buscarlos para escucharlos y además con quién tienen que hablar incluso aquí cosa Exactamente nos pueden seguir en todas las redes sociales en Facebook, en Instagram, en Twitter como Sonic y Shadow es S-O-N-I-C-K-Y-Z-H-A-D-O-W Shadow con Z Sonic con C-K todo junto y así nos encuentran en todas las redes sociales todas las redes, brother en YouTube en todos lados todas las plataformas digitales está la música de nosotros, brother pero pendiente en el álbum el álbum va a romper bien duro el álbum va a romper bien duro y como dijimos exclusivamente para ti para la próxima entrevista tenemos un preview, bro Oh, genial Jey no falla Jey no falla es nuestro productor así que también tienen que seguirlo porque él es el que mueve es el que produce es el que hace la ritmo o la mezcla es el que hace todo es el que hace la magia Jey no falla Oye, ¿ustedes qué piensan de Chicago Latin Music? Chicago Latin la página más dura de Chicago la página que de verdad sabe lo que está pasando en Chicago en cuestión de la música urbana y los latinos la única página que se enfoca en el género en verdad con los nuevos talentos y hay que darse la Chicago Latin Music en verdad gracias por el apoyo Chicago Latin Music Sonic Shadow Baby Muy bien, muy bien oír Oye, ¿se animan a cantarse algo para la gente que está mirando? Sí, te voy a decir Dime ya lo que quieras de mí decidete si esto es para ti un juego pues que me monos en el fuego mami siempre me dice que no sabe yeah lo que ella quiere todavía oye dice se siente confundida mami pero lo pide todo el día el anormal hoy vamos a cambiar el juego y dice me metí par de trama esta noche no estoy para drama estoy para janguear y para fumar mal eso viene eso viene eso viene muy bien duro, duro, duro mira ahí se unió un fan que se llama Alan la mente fresh también un duro de acá de Chile de la zona mía un duro, duro, duro nada que decir así que hay cualquier cosita si quieren hacer un junte háblale a ese hombre ese hombre sabe que tienen al DM claro que sí bueno mi duele más que nada muchas gracias muchas gracias por concederme la entrevista un gusto hablar con ustedes y reiteren la información para que la gente los vaya a seguir y cualquiera que quiera hacer un tema también dale dale así nos pueden seguir en Sonic y Shadow Sonic y Shadow Sonic y Shadow Sonic y Shadow con Z Apple Music Spotify, iTunes saludo a Chicago Latin Music saludo a ti por la entrevista saludo a Chile saludo a toda la gente que está viendo esto saludo a todos latinos a todos los latinos baby todo el mundo representando siempre baby gracias por esto oye esto es Caching Flow Records HD Music muy buena buena oye un saludo para alguien antes de que terminemos la entrevista saludos obviamente obviamente y ahí no falla Teos Silver este Jalisco aparte el Corillo sí oye saludo al Flow de más allá cabrón tú sabes que eres de los nuestros cabrón saludo a ti saludo a Chile saludo a México saludo a Puerto Rico saludo a Jey No Falla que es el que no falla y saludo a toda la gente que está viendo esto en verdad sabes que Latino Gang todos los latinos chau los que le llevan dale guacho cuídense mucho que lo va a hacer muy bien un gusto darle igual saludo a Jey No Falla a Jey No Falla